Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a qué hora escuches y veas este vivo. Estamos muy contentos de presentar aquí en Canal Abierto a Rafael Michelini, dirigente histórico de la izquierda uruguaya, ex senador e integrante del Frente Amplio en la Comisión por el Sí, en este histórico referéndum que tendrá el Uruguay el 27 de marzo para tratar de derogar una ley ómnibus muy danina para los derechos de la clase trabajadora, para la salud, para la educación, para la ciudadanía. Un gusto estar con ustedes, un gusto tratar de explicar lo que va a pasar el domingo 27 de marzo, el día del referéndum, y un gusto de tratar de entusiasmar a los uruguayos para que aunque sea nado, el que tenga credencial cruce a votar por el sí. Bueno, ese es un dato importante y es que Uruguay no tiene lo que se llama el voto consular, es decir, entonces los ciudadanos uruguayos, ciudadanas que reciben en Argentina, que además es la comunidad más importante fuera del Uruguay, para poder participar en este derecho ciudadano al voto tienen que viajar, si o si o si a Montevideo, Uruguay y a sus ciudades de origen. Exacto, nosotros proponemos y propusimos el voto consular, eso no ha salido porque las leyes electorales necesitan porcentajes de votos muy altos en el Parlamento, pero lo cierto es que siempre la comunidad uruguaya, sobre todo en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, se organiza para ejercer su derecho ciudadano en nuestro país. Y bueno, nosotros venimos a intercalar, a generar ese clima para que el domingo 27 haya muchos uruguayos que se les prohíbe el voto consular, pero están presentes en Uruguay para votar. Lo que se produjo fue una gesta para conseguir muchas más, además de las firmas que exige la ley electoral Uruguay, fueron más de 800.000 para tratar de derogar, primero acceder a un referéndum que se logró a ese número importantísimo de firmas, una ley que son más de 400 artículos, pero específicamente se quieren derogar 135. ¿Qué es esta ley de urgente consideración? Primero explicar que en Uruguay las leyes de urgente consideración son leyes especiales que si el Parlamento no las trata, quedan aprobadas. Entonces, el Poder Ejecutivo, y quedan aprobadas en 90 días, el Poder Ejecutivo manda una ley y si las cámaras no hay quórum, fictamente se aprueba. ¿Sin debate parlamentario? Sin debate parlamentario. No es lo que ocurrió acá. Pero la Constitución dice que mientras una ley de urgente consideración está tratada, no puede mandarse otra. Por lo tanto, el constituyente dijo, bueno, si hay un asunto de urgencia, que se mande, que se trate de esta manera, pero que no haya dos, ni tres, ni cuatro, que no se abuse de este sistema. Lo cierto es que lo que agarraron fue 40 leyes y la metieron en una sola ley. Formalmente es una sola ley. Realmente son más de 40 leyes juntas. Fue un despropósito, un abuso, un atropello. Pero lo cierto es que nosotros elegimos 135 artículos, porque de esos 476, fueron más de 500 artículos que mandó el Poder Ejecutivo, esos 476 con los que salieron, hay algunos artículos que los pusieron desprofesos que pueden estar bien. Nosotros criticamos la forma de legislar a las apuradas. Hay cosas que salieron mal, pero hay cosas que van contra los intereses de la gente. Contra los trabajadores, porque regulan el derecho de huelga sin consensuarlo. O sea, podíamos esperar que el gobierno llamara a los trabajadores, a los empresarios, nos dijera, tenemos mayoría parlamentaria, nos tomamos ocho meses, si no encontramos un acuerdo nosotros mandamos la ley. Está bien, pero no es lo que pasó. Metieron la pesada y fueron por el derecho de huelga. Pero no es solo eso. Armaron un sistema de alquiler sin garantías en las cuales al buen pagador a los 30 días te sacan, al mal pagador 15. Van a armar una reforma de la educación, pero antes sacaron a los docentes de los organismos desconcentrados de cada uno de los consejos. Quiere decir que ya no tenemos a los docentes opinando en cada uno de los consejos. A la vez, mandaron con pompas y platillos artículos sobre seguridad. Que no atacan la delincuencia, le quitan derechos a los ciudadanos y ciudadanas honestas. O sea, generan, por ejemplo, un mecanismo que si tú te desacatas, le comunican al fiscal y podés llegar a tener hasta cuatro años por un desacato. Pero desacato es considerado que si tú haces una protesta y estás sentado en la calle y viene la policía porque tiene que despejar la avenida, eso lo entendemos, y vos te resistís un poco a que te pongan las espollas, eso es desacato. Te podés comer cuatro años. Y ellos creyeron que los uruguayos, por la pandemia, pacíficamente íbamos a aceptar esas normas que quedaron. Y nos rebelamos. A la uruguaya, no de romper vidrieras, como en otros países, pero con la papeleta, con la lapicera y con la almohadilla, juntamos casi 800.000 firmas, donde había que poner la huella dactilar del pulgar derecho. De esas casi 800.000 nos anularon 20.000 porque habían puesto el pulgar izquierdo. O sea, había voluntad del firmante, ponía sus datos, ponía su firma, ponía su credencial, pero ponía el dedo equivocado. O sea, no era que estaba firmando varias veces, ni mucho menos, se lo podía identificar. Bueno, se lo sacó. Casi 800.000 firmas serían 8 millones de papeletas en Argentina, 50 millones en Brasil. Es una gesta inmensa en el medio de la pandemia, con todo tipo de restricciones y complicaciones. Ya entregar el 8 de julio, un día antes de que se cumpliera el plazo constitucional de un año, las casi 800.000 fue una gesta. La gente le volvió la esperanza, le volvió la alegría, sintió que su rebeldía se encauzaba, que podía protestar, a la uruguaya, con la firma y con la papeleta. Ese mismo día, y capaz que tú tenés otras preguntas, pero ese mismo día rompimos el cerco mediático. Los canales tuvieron los medios más importantes que decir que, bueno, se habían reunido casi 800.000 firmas y que, obviamente, se ponía en marcha un referéndum. Igual llevó cinco meses contar toda esa firma, a la uruguaya, despacio. Y el 8 de diciembre se convoca el referéndum. Pero ese mismo día de julio, cuando entregamos la firma, nos duró poco la alegría. Porque una encuesta, de las más serias, dijo, con estudios atrás, yo no tengo por qué decir que estaban mal, que el 48% iba a votar para que la ley quedara igual. Con la papeleta no. Porque nosotros estamos en contra, pero tenemos que votar con la papeleta sí. Sí, ellos están a favor, con la papeleta no. Y que solo el 31% estaba por la papeleta sí. Esa misma empresa, la semana pasada, dijo que ahora la papeleta no tenía 36%. La papeleta sí, 35%. Se había desplomado el no. 28% de indecisos y 2% de voto en blanco. Vaya si necesitamos... Que el voto en blanco, ¿a dónde consuma? Consuma al no. Nosotros tenemos que tener el 50% más uno de los votos. Otra de las pequeñas piedras, o grandes piedras que nos pone. Como el color de la papeleta celeste para el no. Todos sabemos que la camiseta celeste para los uruguayos es una cosa que vibramos. Justo le toca al gobierno. Y a nosotros nos toca la papeleta rosada. La papeleta rosa. Si alguien de ustedes va a Montevideo en este momento, ve decenas de personas disfrazadas de la pantera rosa. Y los niños se sacan fotos con ellas. Los niños, hijos de gente que vota por el sí, hijos de gente que vota por el no, porque los niños son niños. Pero ellos se agarraron el color celeste. De cualquier manera, nosotros estamos convencidos que ahora se está haciendo una gran ola por el sí. Los trabajadores, hay más de 40 organizaciones sociales que están apoyando eso. Y que la papeleta rosada es un grito a la esperanza. No solo para sacar estos 135 artículos, sino para decir que se puede depeliar para reafirmar los derechos que se han conquistado. Muchos de estos artículos recortaban los derechos. Y nosotros no queremos que se recorten los derechos de la gente. Está acá en Argentina y Argentina tuvo un acto de solidaridad muy importante, iniciado por las centrales sindicales, continuado por muchos movimientos sociales y populares, por los comités del Frente Amplio, por uruguayos y uruguayas aquí en Argentina. Eso también generó mucha esperanza, también se hizo en el marco de la pandemia. Y muestra que ante estas leyes retrógradas, ante cada vez que aparece un gobierno neoliberal, viene a ajustar, viene a quitar derechos. Esto también marca una pauta para la integración latinoamericana, lo que pasó con la victoria de la izquierda en Colombia, la asunción de Boric en Chile, la posibilidad de Lula en Brasil. Y esto puede también, más allá de la especificidad del referéndum, golpear a un gobierno retrógrado y neoliberal como el de la calle POU. Naturalmente, si el pueblo uruguayo se expresa mayoritariamente por la papeleta, sí, pone un freno. No todo el que quisiéramos, pero es un freno muy importante. Y acompaña ese proceso latinoamericano, que después de haber tenido gobiernos progresistas, tuvimos dificultades, para decirlo menos, en muchos lugares. Atacaron la vía judicial a líderes como Lula, pasó lo de Bolivia, y yo creo que la izquierda latinoamericana, sobre todo más acá al sur, se está recomponiendo. Eso implica deberes también, porque no es solo recomponerse por recomponerse y tratar de lograr el gobierno, sino por dar claridad hacia dónde se va. Eso nosotros lo transmitimos a todo el que nos quiera escuchar. No se trata de lograr un gobierno, se trata de lograr un gobierno y solucionar algunos temas cruciales. En el caso de Uruguay, tiene que ser la vivienda. Rompe los ojos que hay un problema de vivienda muy fuerte, y naturalmente el tema de vivienda está concatenado al tema del trabajo. Son cosas que se retroalimentan. Pero lo que marca el referéndum, que cuando nosotros pusimos las primeras cinco firmas de aquellos que habíamos ido a la Corte Electoral para habilitar la recolección de firmas, porque también tiene que ser controlado por la Corte Electoral, los cientistas sociales nos dijeron pueden conseguir 400.000 firmas, 500.000 es muy bueno, 600.000 tienen cuatro. Y nosotros le dijimos, pero ahí no hay referéndum. Ah, no, referéndum no va a haber. Y la lucha de la gente cambia las cosas. Nos pasó en varias cosas, pero en una de ellas el tema de derechos humanos. Cuando en Uruguay preguntabas a la gente cuáles eran tus principales problemas, tus principales cinco problemas, y hacían a mil, a dos mil personas identificando esos problemas, las primeras veinte contestaciones no ponían el tema de derechos humanos. En cambio, nosotros pusimos el tema de derechos humanos, la izquierda lo puso arriba de la mesa, empezó con marcha por el tema de derechos humanos, y hoy las nuevas generaciones nos preguntan por qué no hicimos más. Que en cierta medida, tienen razón, porque debimos hacer más, pero también, en cierta medida, no comprenden la magnitud de lo que fue cambiar esa situación donde en el tema de derechos humanos no se podía hablar a que en el tema de derechos humanos ahora hasta la derecha se tiene que reacomodar y decir que lo que pasó en la dictadura era un desastre. Es la lucha de la gente, la movilización en la calle, en este caso con papeletas, por suerte tenemos ese instrumento en nuestra constitución, que nos permite salir a la uruguaya. Con el termo y el mate, hola vecina, hola vecino, estamos acá, los del sí, sí, ya vinieron ayer, me dejaron la información, la estuve leyendo, les voy a firmar, mire que tiene que poner esto, estamos con el tapabocas, el alcohol en gel, porque en ese momento la pandemia era inmensa en Uruguay, y una, 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 una. Sobre todo, los últimos 20 días necesitamos unas, 150.000 firmas, nunca habíamos juntado tantas en 20 días, sinceramente pensamos que era muy difícil y en esos 20 días no juntamos 150.000 firmas, juntamos 200.000 y a mí se me eriza la piel. Sí, esa gesta fue impresionante, además porque se rompió, como usted decía, el cerco mediático, algo que está muy complicado además sumado a la desinformación en las redes sociales. ¿Cuál es entonces ese mensaje de información, de esperanza, de estos pocos días que quedan hacia el 27 de marzo para romper, podríamos llamar, ese empate catastrófico y que esa gesta popular corone con la victoria del sí? Sí, en Uruguay las organizaciones sociales y el Frente Amplio tienen una particularidad, tienen una capilaridad que llega a todos lados. Cuando tú llegas a un pueblo pequeño, siempre hay un compañero del área sindical o del Frente Amplio que te dice, este es con nosotros, aquel no, esta está en duda, aquel es un militar, este es el médico, con el médico se puede hablar para hablar con otros. El nivel de capilaridad es impresionante. Tú vas por la ruta y de repente en una subida ves una bandera al Frente Amplio y son trasranchos. Entonces, la capacidad de hablar con la gente, no desde bajarle línea desde arriba, sino hablar con la gente y que eso surja de abajo. No hay que olvidarse que el Frente Amplio había votado algunos de esos artículos de la ley de urgente consideración. Algunos de los que estamos anulando, si es que el sí triunfa, fueron votados por el Frente Amplio. Y nosotros, los propios Frentes Amplistas, dijimos, en eso nos equivocamos, son dos, en eso nos equivocamos, vamos a revertir. Y está bien decir en eso nos equivocamos, ¿por qué? Porque se hizo una gesta de abajo de rebeldía, de indignación, frente a que nos cortaban los derechos, que lo hacían en el medio de la pandemia, que la central obrera, el PICNT, que en la crisis económica del 2001 acá y 2002 allá, puso mucho esfuerzo para que las cosas no se fueran de mambo, como decimos allá, y que no la respetaran, que no se discutiera el tema de la huelga con ellos porque se les ocurrió a los sectores conservadores o de derecha, no era justo. Y esa indignación generó algo positivo, la firma y yo creo que la victoria del 27 de marzo. Rafael Michelini, gracias por estar aquí en Canal Abierto. ¿Un mensaje para la comunidad uruguaya en Argentina? No se quede en la casa. No sé si es aquella cámara, pero que no se quede en la casa. Si tiene la credencial, rápidamente podemos saber si está habilitada o no esa persona para votar. Si está para votar, hay descuentos en las empresas increíbles. Hay caravanas de autos que van a venir. A nado igual. Pero cada voto vale. Y darle, hay una canción en Uruguay muy muy conocida que tiene una estrofa que a mí me encanta y que me eriza la piel y yo se las quiero transmitir a los uruguayos que viven hace mucho tiempo acá. Si la patria me llama, ahí estoy yo. Si la patria me llama, ahí estoy yo. Muchas gracias. A votar por el sí. Gracias.